Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Manuel Berreiros e impartiré la asignatura didáctica del conocimiento del medio natural, que pertenece al grado de educación infantil, como sabéis. La impartiré en sus modalidades presencial, en el campus de Fuenlabrada, y semi-presencial. El objetivo de esta asignatura, que ya llevo impartiendo varios años, en concreto este será mi cuarto año, es familiarizar al alumno con el medio natural, de manera que junto a las técnicas didácticas, que en su mayor caso ya conocéis bien, seáis capaces de incrementar vuestra capacidad e implicación a la hora de formar a nuestros pequeños, en un entorno que les rodea y en un entorno que despierta, por supuestísimo, su máxima curiosidad. La asignatura presenta dos características muy bien definidas. Estas características, además, se encierran en dos de las palabras del nombre de esta asignatura. Didáctica, por una parte, medio natural, por otra. Por supuesto, la didáctica es básica en este grado, estamos hablando de educación infantil, pero entendiendo que parte de sus máximas son comunes a las diferentes enseñanzas, y que por supuesto ya tenéis bastante experiencia, no solamente teórica, sino práctica, y que ya conocéis por sobradamente conceptos de esto, hemos hecho especial hincapié, o se ha hecho especial hincapié en esta asignatura, en la parte de ciencia, en la parte científica. Se ha hecho más acento en esto. En estos años he detectado que, bien por formaciones previas no científicas, por opciones de letras, o bien porque no ha habido una especial afinidad por este tipo de asignaturas, por asignaturas científicas, a veces el nivel de alumno carece de unas mínimas características para transformarse en formadores, y en formadores, como decíamos hace un momento, de cosas tan importantes como el medio que nos rodea. Es importante, muy importante que el alumno adquiera estas capacidades, que además están requeridas en los currículums, no son invento de nadie. ¿Y por qué es importante? Es importante porque tienen que ser capaces de enfrentarse al medio natural en comunión con sus chavales, con suficiente capacidad de maestría. Otra cosa que me han comentado durante estos años es, el temario es excesivamente extenso. Entramos en un nivel de profundidad demasiado amplio. ¿Para qué? ¿Para qué necesito yo esto si realmente voy a dar clase de educación infantil? Yo siempre les contesto lo mismo. Yo siempre digo que un profesor tiene que dominar la asignatura muy por encima de lo necesario para impartirla, muy por encima del nivel de los alumnos que va a tener. ¿Por qué? Pues porque este conocimiento finalmente genera muchos beneficios. Genera seguridad, por una parte. Genera capacidad práctica a la hora de elaborar unidades docentes y sobre todo también minimiza riesgos en cuanto a transmitir ideas erróneas. Imaginad, por ejemplo, que un formador de educación infantil quiere realizar una práctica sobre volcanes. Imaginad que es un tema candente, podemos, entre comillas. Recientemente se ha producido una erupción en un lugar del mundo y esto ha despertado la curiosidad de los niños. Los niños preguntan al maestro, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es un volcán? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre? Si realmente el profesor, si realmente el formador tiene un conocimiento importante de esta volcanología, tiene un conocimiento importante, no excesivamente intenso, pero suficientemente claro de las partes de un volcán, de por qué se produce un volcán, de cuál es la geodinámica terrestre que al final genera eso, será capaz, por supuesto, primero, de generar prácticas mucho más eficaces y además evitar, por supuestísimo, transmitir errores, transmitir ideas que al final su audiencia va a tomar y no es cualquier audiencia, es una audiencia de niños que realmente van a sentar bases en su vida y en su enseñanza, como el con origen en esto y bueno, pues es importante, por lo tanto, que conozcáis esto. La edad de los niños que manejáis, la edad de los niños que van a estar bajo vuestro control, bajo vuestra docencia, es muy sensible, es enormemente sensible. Vuestra influencia será, por lo tanto, determinante. Por ello es muy importante que las ideas y los métodos de transmisión de las mismas sean adecuados y precisos. Avaluamos hace un momento de la intensidad del temario y de las quejas que en ocasiones he recibido. No os tenéis que asustar, por supuesto, no es un temario amplio. No es un temario amplio porque ni hay tiempo ni realmente pretendemos llegar a unos límites excesivos en cuanto a esa profundidad. El tiempo que tenemos, como decía, es limitado. La extensión de los temas será somera. Al margen de los aspectos didácticos y de las prácticas a realizar, el temario cubrirá una introducción, realmente es eso, una introducción, y tratará de una manera superficial todas las áreas de conocimiento. Todas las áreas de conocimiento relacionadas con este mundo, con el entorno natural. Habrá un poquito de física, habrá algo de química, algo de geología, algo de biología, que por otra parte es mi pasión. Yo soy biólogo y, desde luego, lo hice con todo el interés y porque realmente me apasionaba. Un poquito de astronomía, algo de ecología y, evidentemente, algo de nuestro propio cuerpo, algo de nuestra anatomía, que es uno de los misterios, sin duda, más atractivos para los niños. Otra cosa que tenemos que aportar, por supuesto, y que intentaremos orientar durante este curso, es el respeto y el cuidado por la naturaleza. Al margen de aportar capacidades para mostrar y explicar nuestro medio, que es lo que hemos comentado previamente, la asignatura debe ser vehículo de enseñanza, de respeto y cuidado a la naturaleza. Y, desde luego, la asignatura hará especial hincapié en esto. Todos debemos contribuir, desde nuestra parcela, a que ese punto de inflexión, para que, de una vez por todas, esta tierra enferma comience a curarse. Y eso parte de las bases de la educación. Y ahí vosotros, y yo en este caso, tenemos de nuevo una enorme responsabilidad. Evidentemente, nuestra mayor relación, la mayor relación que voy a tener con vosotros, va a ser a través de las redes de comunicaciones. Muchas veces los alumnos tienen la sensación de que ellos tienen su dispositivo y detrás no hay nada. Yo os aseguro que voy a probar, tal y como he hecho estos años, que en gran medida, en la mayor medida posible, siempre esté a vuestra disposición con agilidad. Siempre estaré en la sombra. Pero siempre tengo que provocar, nunca tengo que provocar, que la sensación, como os decía, de que al otro lado no hay nadie y de que simplemente alguien me calificará dentro de un tiempo, es real. No será real. Procuraré, por supuesto, siempre contestar con la máxima agilidad, que mi disponibilidad me permita, por supuesto, y procuraré participar también con la misma agilidad en los foros de debate que se vayan abriendo conforme al curso que transcurre. Espero, para terminar, que la asignatura os sea grata y que encontréis en mí a un docente que os genere confianza, lo cual es muy importante, y que desde luego amplíe o descubra, si aún no ha aparecido, vuestra afinidad o vuestro amor por la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!